Encontramos con la figura del partido el señor Roberto Angulo del equipo Mandela. Roberto, marcaste el gol del triunfo. Sí, bueno, primero gracias a Dios por la oportunidad, por darme la oportunidad de estar aquí. Nada, se presentó una oportunidad para darle los tres puntos al equipo y gracias a Dios se pudo convertir. Te damos la food card, la vamos a estar personalizando en los próximos días, como haber quedado como la figura del partido. La semana pasada se quedaron por muy poquito en el torneo Over 30, pero hoy ganan. ¿Cómo se siente el equipo entre lo que pasó la semana pasada y lo que pasó el día de hoy? Bueno, es reconfortante, como quien diría. Nos sentimos un poco satisfechos, aunque inconformes con el partido anterior, porque nos merecíamos los tres puntos, creo. Y, ¿cómo se llama? Bueno, nos merecíamos los tres puntos. Bueno, es una forma de la revancha, como quien diría, el fútbol de la revancha. Y, nada, seguir aprovechando todo esto. Eso te iba a decir, eso es lo bonito del fútbol. La semana pasada estuvieron tristes, pero hoy empiezan con pie derecho este torneo Over 30, que también da mucho que hablar. Queremos que, por favor, nos ayudes con tu firma aquí en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCCG Televisión.